Nos vamos ahora a exteriores. Quiero saber dónde está nuestra compañera Ceci. Ceci Sosa, adelante. Ceci, ¿qué es eso? Ceci... ¿Qué es eso? ¡Osa! Miren esto, estoy maravillada, chicos, estoy enloquecida. Me vine al TIDEP porque arrancó el Educatec 2021. Y con esta maravilla te encontrás recién en la puerta. Vengan. Vengan a maravillarse conmigo porque yo estoy enloquecida. Miren la cantidad de información que te encontrás. No solamente desde el área de las ciencias naturales, sino también desde la tecnología, desde la historia y desde la prehistoria. Porque acá los dinosaurios, te digo, son los favoritos de los chicos. Hay un montón de escuelas, hay familias, hay papás, hay niños, hay niñas, hay jóvenes. Entonces, miren la cantidad de alumnos que llegan y que llegaron el día de hoy acá al Educatec 2021. Estamos con Alejandra Sánchez, la coordinadora general de acá, de este espacio del TIDEP. ¿Qué eventos se mandaron, chicos? ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos, muchas gracias. ¿Cuándo comenzó el Educatec? ¿Cuál es la respuesta por los primeros días de este evento? Bueno, sí, Educatec inició el viernes con una gran inauguración, como vos decías. Y, bueno, este fin de semana más de 10.000 familias nos estuvieron visitando. Así que estamos muy contentos con la respuesta de la gente. Y, bueno, hoy, primer día de los escolares, de nuestras escuelas, acá en el TIDEP. Así que, bueno, están visitando hoy las escuelas primarias. Estaban un visito inicial. Así que estamos muy contentos. Estamos, la verdad, con muchas expectativas con los chicos, ¿no? Veo que los chicos se divierten, veo que las chicas la pasan bien. ¿Les puedo hacer una pregunta? Vengan, vengan, yo acá estoy acá porque estamos todos contentos, emocionados. ¿Cómo te llamas? Luz Mila. Hola, Luz, contanos. ¿Habías venido antes al Educatec o es la primera vez? No, sí había venido con mi grupo, con la escuela, y estaba muy lindo. ¿Y este año te gustó? Sí, está muy lindo. ¿Qué es lo que más te gustó de todo lo que viste? Este, un global que está por allá, donde nos enseñaron la evolución de los dinosaurios. ¡Guau! Gracias, Luz Mila. ¡Guau! Mira, ya llegaron y ya aprendieron, ¿no? Es increíble. Te pido, Ale, hasta que vayamos charlando mientras conocemos, porque hay mucho, mucho para mostrar cómo fue montar todo esto, organizar todo esto, teniendo en cuenta que el Educatec vuelve a la presencialidad también, ¿no? Sí, y bueno, por supuesto, muy agradecido por los actores que nos están colaborando, ¿no? En esta muestra, ¿no? En esta muestra, como es CONICET, CONICET documental, la Estación Experimental, que también nos está acompañando, la Universidad, con todas sus facultades, también nos están acompañando, la Coordinación de Educación Digital, Secretaría de Bienestar del Ministerio también, con todos sus actores. Así que, bueno, a todos los que están presentes, al Museo de Ciencias Naturales, de la Fundación Migueliza, también con una hermosa muestra de ejemplares. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos con esto. ¿Cuál es la idea del Educatec? No es el primero que se hace, como ya sabemos, pero cada año lo que nosotros notamos y la comunidad nota es que se agranda, ¿no? Se hace más grande, se hace más popular. ¿Cuál es la idea de esto? Es la sexta edición de Educatec, y la verdad que nosotros lo que más buscamos es poder despertar vocaciones en nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, por supuesto, un lugar de compartir, de disfrutar y de también aprender junto a las familias, ¿sí? Eso también nosotros, con esta iniciativa del Ministro de Educación, el doctor Juan Pablo Lismácer, es lo que buscamos con nuestro Educatec, que volvió a la presencialidad. El año pasado también se dio de manera virtual, pero este año volviendo a la presencialidad, por supuesto, cuidando todos los protocolos, como así lo requiere este momento, pero también disfrutando y viendo a los chicos disfrutar y aprender de otra manera, de una manera más entretenida, de una manera lúdica, compartiendo, volver a compartir estos espacios de ciencia, de arte y tecnología, que es lo que da nuestro Centro de Innovación. Así que estamos muy contentos de recibirlo, y hoy, por supuesto, como les decía, con muchas expectativas, recibiendo a nuestras escuelas. Bueno, tenemos artes, tenemos tecnología, tenemos también ciencia. Acá vemos de que hay jóvenes que están jugando al ajedrez como si nada, o sea, vengo, siento, me hago una partidita, sigo. Así es, tenemos ciertos espacios destinados al entretenimiento y al esparcimiento también, que son las actividades lúdicas, y también, por supuesto, tenemos, por ejemplo, el ajedrez, tenemos un espacio de juegos con premios, que los chicos, la verdad, están muy contentos. Por supuesto, también el ente Tucumán Turismo nos está acompañando también, por supuesto, para conocer nuestra provincia. Todo a través de la interacción, del juego, y porque, bueno, también pensamos que es una manera de aprender que tienen los chicos. Yo les quiero contar a todos del otro lado, que esto es enorme, o sea, es una estructura gigantesca, para quien no conoce, el SIDEP queda muy cerquita de la terminal, en la esquina, al lado del 107, también hay otro punto de referencia, y en cada rincón, chicos, del SIDEP hay una actividad por hacer, y eso es lo emocionante, ¿no? Que la gente, que las familias, que vamos a ir por allá también, quiero que me acompañen, porque quiero que también vean que el patio del SIDEP, también hay actividades en el patio del SIDEP, no solamente dentro de lo que acabamos de ver, sino también afuera. Afuera, ¿qué es lo que se está haciendo? Afuera, estamos con nuestras actividades de ciencia, está la Estación Experimental, también está nuestra Secretaría de Bienestar, con todas sus actividades, como es educativa, educo vial, está plan de lectura, tenemos un espacio de libros también, bueno, aquí está el Ente Tucumán Turismo, que nos está visitando, la Estación Experimental también, allá la Coordinación de Educación Digital y nuestra área de tecnología, está ahí el Domo, el Domo con nuestra proyección 3D. ¿Qué es lo que están haciendo los chicos ahí? Vemos ahí, no sé si pueden ver, chicos en el piso, los chicos tienen como una suerte de óculos. Esto es todo en 3D. Esto en 3D están haciendo cuestiones que tienen que ver con señales de tránsito, manejo. ¡Espectacular! Sí, sí, y los chicos, bueno, por supuesto, hacen toda una experimentación que tiene que ver con el conocimiento de nuestras señales de tránsito, del manejo, por eso están los chicos más grandes haciendo, y bueno, y se llevan un pequeño premio a aquel que, por supuesto, supere la prueba. ¿Cuánta gente esperan que llegue en este Educatec 2021? Bueno, nosotros esperamos poder redoblar el número de visitantes. Nosotros tuvimos la última presencial con medio millón de visitantes, así que esperamos poder redoblar ese número porque también tenemos jornadas de capacitación docente, 10 jornadas de capacitación docente que vamos a tener en este Educatec. El año pasado aprobaron 33.000 docentes, así que esperamos que también nos acompañen en nuestras capacitaciones. Y bueno, y la verdad que la respuesta misma está de la familia del fin de semana. Nosotros nos pone también muy en alerta y muy contentos de que podamos llegar a poder superar el número de visitantes del 2019 siendo presencial. Por último, ¿cuánto tiempo nos queda para poder venir la gente del otro lado? Es decir, ¿cómo no me enteré que estaba esto, que está acá en Tucumán? ¿Es gratuito? ¿Tenés una amplia rama de horario, una franja grande de horario para que pueda venir la familia, los alumnos, los maestros? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? La muestra va a estar hasta el 24 de octubre. El 24 de octubre va a haber un gran cierre. El 24 de octubre también va a haber una muestra de autos clásicos, que la tuvimos el sábado. Y los horarios son de lunes a viernes, de 8 y 30 a 13, de 14 y 30 a 19, y sábado y domingo de 16 a 21 horas. Muchísimas gracias, Alejandra. Felicidades a todos por este gran proyecto. Y yo, chicos, perdón, pero me voy a quedar un ratito acá. Pero claro. Y me voy a quedarme mientras me divierto. Claro, es lo menos que podés hacer, Ceci. Está maravilloso el lugar. Te felicito porque además nos mostraste todo y tenemos ya ganas de estar ahí. Te mandamos un beso enorme. Gracias. La Ceci Sosa con nosotros.